¿Qué es el fundador de CTO? CTO, fundador de CTO de Palvin y se va a poner técnico. Hasta ahora hemos hablado de negocio, hemos hablado de ventas, hemos hablado de la parte, si queréis, más amable en general, pero toca también entrar un poquito en lo que hay por detrás y, bueno, Enrique nos va a hablar de este tema también. ¿Ahora mejor? Sí, ya me vuelvo hasta ahí. Cualquier servicio escalable y bajo el mando ofrecido a través de internet que almacena y procesa los datos de tiempo. Yo pensaba que ya sería la décima definición de SaaS que había por aquí, pero creo que es de las primeras. Entonces, ¿nosotros de dónde veníamos? Pues nosotros veníamos de montar prestasos, magentos a un cliente determinado y decidimos en un momento determinado crear un servicio en la nube para la creación de tiendas online. Entonces, ¿qué diferencias hay entre esos dos mundos? Por un lado, los proyectos ad hoc requieren un poco de consultoría externa, mientras los servicios SaaS, pues tú vas a la página de palvin.com, por ejemplo, coges, entras tu correo electrónico, tú pones una contraseña y ya empiezas a subir tus productos. En los proyectos ad hoc siempre hay una inversión inicial, porque siempre hay un montaje y luego una cuota de mantenimiento del hosting, mientras que en los servicios SaaS cero inversión y son cuotas por uso, que no cuotas de hosting. Una instalación de hosting local, instalación más cloud. Normalmente suele haber mayor curva de aprendizaje porque no hay un soporte detrás. Necesitas conocimientos técnicos porque no tienes una atención al cliente y tienes mayor control, pero menor efectividad. Luego, bueno, las actualizaciones software o las tienen que hacer o las se hacen automáticamente en los servicios SaaS. ¿Vale nuestro producto? Bueno, ya lo he contado un poco al principio. Nosotros veníamos de crear PrestaSoft, Magentos, tuvimos varios fracasos montando porque cuando les daban los presupuestos la gente se echaba para atrás. Cuando se lo montaba, luego se daban cuenta de que no le iban a tener tiempo o dedicación para montarlo y se iba para atrás el proyecto. Por lo tanto, decidimos montar un servicio en la nube en respuesta a esas necesidades. Fueron 10 meses hasta que sacamos la primera beta privada porque fue de desarrollo propio y desde entonces ya se han registrado más de 19.000 clientes. Bueno, funcionalidades, pues unas cuantas. ¿Cuál es el recorrido que hemos venido hasta aquí? Lo hemos puesto como una carrera ciclista, ¿no? Pues nos conocimos, mi socio y yo, una empresa que hacía cosas de televisión interactiva, que lo iba a petar y al final se quedó en nada. Fundamos IOKIA. Nos dimos cuenta, este fue un momento crítico, de que no éramos una empresa de proyecto, sino que queríamos ser una empresa de servicio. Que eso, si estáis pensando en montar una empresa, es algo importante a decidir. Y fue cuando empezamos a montar Palvin, con 45.000 euros en caja y apretando porque se nos acababa. Salió Palvin, la primera beta privada, estábamos súper contentos y nos dimos cuenta de que, nos dio un bajón porque nos dimos cuenta de que estábamos solos. Habíamos previsto o pensábamos que iba a ser abrir la persiana y entrar gente a raudales. Y la cosa no es así. Hay que darse a conocer. Tuvimos la suerte de presentarnos a concursos, ganar Sir Rocket, ganar Red Innova. Pero, después de tantas emociones, hubo el momento en que nos quedamos sin caja. Y aguantar, apretar los dientes y tirar para adelante. Al poco llegó el Brick Even Point, salimos del garaje y conseguimos contratar a la primera persona. Eso siempre es importante. Luego, pues, hicimos remarcas. Sacamos Palvin servicios para reservables, peluquerías, pistas de pádel, etc. Para que puedan reservar una hora, un día. Y seguíamos creciendo. Tuvimos una marca blanca en México. Bueno. Llegamos a las 10.000 tiendas, etc. Entonces, si premios ganamos Sir Rocket, ya lo he comentado. Tuvimos la suerte, gracias a todos esos premios. Algo que consideramos que es importante. En salir en diferentes medios. Y, bueno, vamos a empezar ya a darle a la chicha, ¿no? ¿En qué se basa nuestro negocio? Nosotros, desde el principio, nacimos como una solución SaaS. Hay otros proveedores que, a lo mejor, lo que hacen es montar o automatizar el montaje de soluciones open source, tipo PrestaShop o Magento. Nosotros no somos, desde el principio, una solución SaaS. El registro es bajo demanda, la infraestructura es escalable, está securizado, tenemos CDN, etc. ¿Cuál es el modelo de negocio? Pues, una suscripción o mensual, o trimestral o anual. Tanto de las tiendas online como de lo que llamamos Palvin Servicios, que es reservas de peluquerías, pistas de padre, etc. Luego tenemos pagos one click, que es, yo quiero que me hagáis un banner y os pago tanto. Diseños premium, que también son pagos puntuales. Oye, quiero que mi tienda se parezca a esta o tenga este diseño, etc. Y hoy servicios añadidos, que también son recurrentes, pues SEO, 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 SEO. Voy un poco rápido porque hay muchas transparencias, quiero tocar muchos temas. Pricing, servicios que ofrecemos, algunos números, pues ya llevamos cinco años online, 19 tiendas, bla, 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 bla. Tiendas en 18 países. Y empezamos de abajo a arriba, ¿no? Arquitectura hardware. Escalabilidad en busca del dorado, lo he llamado yo, ¿no? Porque al final lo que te interesa es poder crecer y que tu infraestructura no sea un problema. Entonces, en temas de escalabilidad hay dos puntos. Escalabilidad vertical, que es añadir más recursos a un nodo. Y escalabilidad horizontal, que es agregar más nodos a un sistema. Para que lo entendáis, si vosotros queréis montar una ciudad desde cero, empezáis con un piso, o le añadís otro, le añadís otro. Y por mucho que contratéis al mejor arquitecto, los mejores materiales, si tengáis un rascacielos de 150 pisos, al final, pues por la ley de la física, tenéis que parar en un determinado punto. Eso es escalabilidad vertical. La escalabilidad horizontal es que voy creando casas de 10 pisos, horizontalmente, a lo largo de todo un terreno, y así puedo crecer mucho más y no tengo una limitación de altura. Lo ideal en escalabilidad horizontal es que si añado una máquina, pueda soportar los mismos clientes. Pero eso es un problema. O sea, no siempre se cumple. ¿Y qué tipo de arquitecturas básicas hay? Pues una arquitectura básica de un servicio en la nube. Pues un cliente que está en Internet, llega a un balanceador de NS, que lo que hace es repartir el juego entre todos los servidores que hay ahí, que se llaman frontales. Esos frontales, si pueden, devuelven rápidamente la petición al cliente, y si no, lo que hay son servidores web que procesan toda la lógica de control, se apoyan en cachés, en bases de datos y en el sistema de fichero donde un usuario ha subido un archivo para servirle rápidamente y sin que se aburra antes de tiempo todo el contenido que debe. Tened en cuenta que nosotros tenemos no solo que servir nuestra página online, no solo que darles acceso a su back office a los clientes para que puedan subir productos, etcétera, etcétera, sino que además tenemos que servir a todos los visitantes de sus tiendas y en un tiempo razonablemente bueno para que ni los clientes de nuestros clientes se vayan y puedan vender y se queden el mayor tiempo posible con nosotros. Entonces, cuando tienes tantas y tantas servidores distribuidos y tienes que servir muy rápidamente, hay un tema que es complicado que se llama la replicación. ¿Y en qué consiste la replicación de datos? Pues en copiar, en mantener actualizados todos los datos. Y sobre todo, un tema importante es manteniendo su coherencia. Imaginaros ahora en vuestro banco que tienen mil veces lo que os he mostrado ahí que el saldo de tu cuenta es inconsistente. Que en un servidor tienes que tienes 10.000 euros en la cuenta y en otro que tienes 5.000. Pues no te hará mucha gracia que los datos no sean consistentes, sobre todo si palmas pasta. Y que nosotros, en nuestro caso, ¿qué cosas hay que replicar? Pues todos los archivos que suben los clientes, todas las imágenes de sus productos. Ahí hay soluciones tipo sistemas de fichos distribuidos, está Glass, está Hadoop, están varios. Y bases de datos. Pues cómo hacer la replicación de bases de datos. En la replicación de ficheros, ¿cuáles son las características principales? Pues que sea algo distribuido, porque al final, si queremos crecer horizontalmente, tenemos que tener varias máquinas, varios sistemas de fichos, o sea, varios discos duros, etc. Que sea paralelo, para que si un dato está en un disco duro, automáticamente también lo esté en otro. Que sea tolerante a fallos. Que si un día hace Glass el disco duro, que yo no le tenga que pedir perdón a 500 tiendas, o a 300, o a las que sean. Y probablemente, hay un tema que hay que abordar también, que es la redundancia. Tienen que estar todos los ficheros en todos los discos duros, o tienen que estar distribuidos, tipo peer-to-peer, etc. Hay muchas preguntas que hay que responder. En bases de datos, pues hay esquemas Master's Day. Para los que, bueno, para los que no lo conozcáis, Master's, nada sea de datos donde se escribe, todas las escrituras que hacen los clientes, al subir un producto, al registrar una compra, van a una base de datos, y slaves o lectores, donde los frontales leen mucho más rápido y sirven mucho más rápido. Normalmente, en las arquitecturas web, el ratio de lectura-escritura es 93-7, o sea, hay muchas más lecturas que escrituras. ¿Qué pasa si falla una base de datos escritora? Pues que al final, una de esclava se pone a funcionar y consigues dar servicio y ser continuo en tu servicio. Luego hay que preguntarse si hay lecturas críticas o no. Por ejemplo, si después de hacer un ingreso, tú tienes que leer tu saldo, entre sale algo bien y no mal. Y bueno, luego están técnicas de Sarding, que es que tú tienes tu arquitectura master-slave, pero con muchos clientes empieza a saturarse y entonces lo que tienes es que hacer particiones por clientes. Nosotros tenemos CDNs para distribuir por todo el mundo los recursos estáticos, imágenes, puentes, etc. Y todo esto sirve, pues nosotros, bueno, creo que no lo he comentado antes, salimos en un programa en Prime Time que presentaba Juan Ramón Lucas que se llamaba Código Emprende en televisión española y el día de que salimos o que se emitió el primer programa, pues tuvimos que aguantar más de 3.000 usuarios simultáneos a la vez, registrándose tiendas, preguntando y consultando los precios y las características. Durante, para que os hagáis un poco la idea de la locura que supuso eso, durante las siete semanas de concurso íbamos a atender más de 1.000 nuevas tiendas al mes. Nosotros tuvimos la suerte de que no se nos cayeron los sistemas hubo otros participantes que no corrieron esa misma suerte. Arquitectura software, pues pongo numeritos aquí, una base de datos y servidores, 122 tablas, bueno, algunos de ellos pueden estar desactualizados y esta es la última parte ya de tema techie, luego pasaremos un poco más a la parte de negocio. A nivel software, lo que rige el SaaS es el paradigma de la multitenancia, que significa que con una misma pieza de software tienes que atender a muchos clientes, ¿vale? Hay diferentes técnicas que se pueden abordar, como separar bases de datos separadas o la misma base de datos con tablas compartidas o con diferentes tablas, etc. Si tenéis que empezar con temas de SaaS, deberíais empezar investigando por aquí. Bueno, esto me salto. Y luego otro de los temas importantes son las integraciones con terceros. Al final, lo que comentaban antes, no puedes hacerlo tú todo, aunque tendemos a hacerlo. Y bueno, pues te tocan con integraciones. Y experiencia de usuario, lo más importante de todos. Al final, es básico que tus clientes no tengan que mirarse una documentación para llegar a hacer una cosa. De hecho, lo que decimos es que a nivel de programación lo más complejo para nosotros es hacerlo fácil para los clientes. Llegamos a la automatización de procesos, ¿vale? Para nosotros es fundamental. Empezamos haciendo llamadas offline totalmente con el listado de Excel y nos volvimos locos. Entonces, lo que conseguimos es contratar a un crack que es este, se llama Airrobot, ¿vale? Que lo que nos permite es pues cientos de clientes que tenemos cada semana poder gestionarlos con un pequeño grupo de soporte, ¿vale? Todo está automatizado. Tanto el registro, la facturación y el cobro que podría dar para una conferencia entera y la captación y la atención al cliente, ¿vale? Tenemos un CRM desarrollado por nosotros que va con unos workflows y unos flujos de trabajo, reglas de negocio que lo que nos permite es crear prototipos en tan solo un clic mientras estamos llamando a una persona, se hace una captura de pantalla, se envía por correo. Con algo de técnica de Machine Learning somos capaces de predecir con la interacción si un cliente va a ser bueno o no, va a pagar o no, en función a comportamientos de clientes anteriores. Genera llamadas en base a un workflow que debe, dependiendo de su comportamiento, de los productos que ha subido, de su estadio o de lo avanzado que lleve su tienda, etcétera, etcétera. Y envía documentación también en función de este estado. Y, por supuesto, gestiona todas nuestras tareas cuando alguien contrata algo, le se va a asignar a la persona correspondiente, le da seguimiento, etcétera. Todo esto se define mediante Workforce que nos permite corregir la manera de cuidar y gestionar al cliente que tenemos. Si algo no funciona, lo cambiamos, ponemos varias alternativas en función de unas cosas u otras. La automatización de la facturación recurrente, pues aquí hay un mundo, hay miles de maneras de pagar, pero mientras todo va bien, no hay problema, los problemas vienen cuando hay un impago, cuando alguien se cambia de un plan a otro que hay que hacer el prorrateo, ahí hay millones de casuísticas. Nosotros usamos Recurri, que han comentado por aquí, con tarjeta de crédito, para nosotros es lo más cómodo, vinimos de hacer domiciliaciones y aquí es la locura, pero bueno, aquí hay mucho tema. Gestión de cliente, pues lo primero es tener bien perfilado al cliente, voy un poco rápido porque han sacado ya la tarjetita de que me paso. es importante que los clientes se sientan bien, que el soporte sea adecuado, que tengan la respuesta en el momento adecuado. Hicimos una encuesta hace poco, el 50% de nuestros clientes nos valoraban con la nota más alta el soporte y más del 90% lo valoraban entre, excelente. Y en atención al cliente, lo que espera un cliente nuestro, aunque haya, aunque esté en la nube, es que haya una persona detrás y muchos hasta nos quieren tocar, nos quieren ir a la oficina, todavía no tienen a lo mejor conceptualizado ese cambio de paradigma de lo que es la nube a contratar una empresa que pasa a sus oficinas o que vienen a las tuyas y tal. Muchas veces no tienes ni presunción de inocencia, o sea, me ha fallado algo, es vuestra culpa. Entonces, tienes que ser tú el que, o tienes la culpa tú y lo asumes y se lo le pides perdón, o demostrarle que esto es por esto, por esto, o por esto, o qué. Y eso es un problema siempre a la hora de gestionar adecuadamente al cliente. Es imprescindible una buena comunicación, esto es de perogrullo, pero muchas veces no es importante decir qué haces, sino por qué lo haces, porque hay mucha gente que es resistente al cambio. Nosotros hace dos o tres años convertimos todas las tiendas de la noche a la mañana a responsive, en el móvil se adaptaban automáticamente y hubo clientes que se quejaron. Google decía que era bueno, todo el mundo, era básico para las tiendas el hacerse responsive. Pues tuvimos que desarrollar una funcionalidad para convertir algunas tiendas a no responsive. incomprensible, pero hay que hacer algunas de esas tipos. Curiosidades, hemos tenido clientes que se han convertido en trabajadores, hemos tenido clientes famosos, Tablao Flamenco, no sé si lo conocéis, es cliente nuestro, lo vimos en ocho apellidos catalanes, lo vimos también en una entrevista con Cristo Mejide que se hacía ahí. Bueno, siempre te llena de satisfacción y de orgullo. Ese tipo de cosas y lo mejor siempre son los regalos de los clientes, ¿no? Tenemos unas monjas que nos envían chocolates y dulces fantásticos y maravillosos todas las navidades. Ya para ir acabando, los KPIs fundamentales en SaaS, este es el panel típico de conversión, visitantes, gente que te está probando y gente que realmente te paga y te hace que comas día a día. Para mí, los cinco KPIs básicos es el ratio de visitantes al registro, el ratio de registros a clientes, es decir, cuántos de tus visitantes se registran en tu página y crean una tienda online, cuántos de esos registros llegan a ser clientes y pagan y el chunk rate o ratio de bajas. Eso es fundamental a la hora de controlarlo y lo vamos a ver más tarde. Y luego, el monthly revenue que es cuánto con cuánto dinero sabes que vas a ganar cuando empieza el mes. Esto es importante. O sea, no empiezas de cero porque sabes que es un pago recurrente y ya empiezas con una cantidad. Coste de adquisición de cliente, el average revenue per account y el lifetime value que es cuánto dinero te va a dejar el cliente al final. A partir de eso puedes hacer un montón de cálculos ver si es rentable o no y por supuesto siempre hay que tener en cuenta el flujo de caja. Entonces, ¿por qué es importante el lifetime value y el coste de adquisición? Arriba a la izquierda tenéis puesto por cliente cómo va tu cash flow a lo largo del tiempo. Al primer mes pagas una pasta por adquirirlo y luego mes a mes lo vas recuperando. Si eso lo sumas de manera acumulativa tienes el resultado de la derecha con lo cual hay que tener cuidado con el coste de adquisición y lo que supone a la hora de tu flujo de caja. Algunas medidas básicas que nombran por ahí es que el lifetime value sea mayor que tres veces tu coste de adquisición y que el tiempo de recuperación de ese coste de adquisición sea menor de doce meses. ¿Cómo impacta el coste de adquisición y cuánto tiempo tardas en recuperarlo? Pues la azul es si tardas en recuperarlo seis meses doce la roja y dieciocho la verde. Con lo cual es un tema más que importante a tener en cuenta. Otro tema súper importante es el ratio de bajas. ¿Vale? En la gráfica a la izquierda se ve cuál es la evolución de dinero o de cash cuando el ratio de bajas es 3% más elevado que parece que es lo mismo pero hay que fijarse en el eje 160.000 a un lado y 500.000 a un lado. ¿Y cuál es si consigues bajar un 3% el ratio de baja? O sea estás ganando como tres veces más. Entonces es una de las métricas a tener muy 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 en cuenta en sistemas SaaS y para mí otra de las cosas fundamentales es un análisis de cortes que cuando tú intentas hacer un estudio de cuánto te vale un cliente cuánto no te topas que hay muchos clientes que no se han dado de baja todavía entonces no puedes computar cuánto cuál va a ser su lifetime value porque todavía te están pagando a lo mejor se registran hace un mes y ese cliente dura dos meses o 24 o 36 o está toda la tu vida entonces es importante hacer gráficas por mes ¿vale? que donde se pueden ver por ejemplo si tu turn rate baja o sube o no en este caso cuanto más hacia arriba pues más ¿vale? o sea más más se mantienen tus clientes en el eje y por si no lo veis bien está el porcentaje de retención que tienes y en el eje el tiempo ¿vale? empiezas con 100% de tus clientes y conforme pasa el tiempo los vas perdiendo ya y uno un análisis de corte resumen y luego partners nosotros empezamos pensando que íbamos a ser palvinto a la vida pero al final te salen oportunidades y tienes que tener en cuenta siempre desarrollar marcas blancas o programas de afiliados y es un tema importante ¿vale? y ya con esto acabo pero a ver da un repaso a toda la vida muchas gracias siento siento a ver si va tan antipático con el tema de los tiempos pero soy un poco obsesivo con esto vamos a ver si da tiempo por lo menos hacer una o dos preguntitas y ya nos vamos a a comer ¿alguien tiene alguna inquietud? si por ahí atrás te hago dos preguntas la primera la infraestructura de servidores base de datos y demás es propia de ustedes a nivel hardware y la segunda es ¿cobran algún variable además del pricing de 20 30 y 70 euros? las máquinas en sí no son nuestras toda que es la gestión sí que es propia y se lleva in-house y respecto a la otra pregunta pues sí hay servicios extra y hay aplicaciones extra que dan un valor añadido y sí que hay pagos puntuales también en el modelo de negocio ¿alguna pregunta más? ¿por ahí? sí hola buenas ¿qué solución habéis escogido en vuestro caso para el tema del multi-tenance? nosotros el de una sola base de datos y y tabla y una sola tabla también ¿por qué? porque eso cada solución tiene sus ventajas y sus inconvenientes una es más fácil de gestionar y más fácil de dar la baja otro tiene más peligro como la que hemos elegido porque no la puedes cagar y es más fácil cagarla aunque toda la arquitectura software que hay detrás impide que ningún programador por muy nuevo que sea la pueda cagar pero también porque te permite sacar estadísticas y te permite exprimir todo mucho más los datos de tus clientes y jugar con con ellos que es una de las ideas de futuro que hay dentro de de palma pues ya sé que la última antes de terminar nos vamos bueno enhorabuena por el tema que os haya ido bien y lo siguiente que tengo yo la pregunta que tengo yo es directa si yo tengo el negocio en Inglaterra ¿cómo me podéis ayudar? ¿En Inglaterra con respecto al Brexit? el Brexit es una estupidez también vamos a dejarlo eso se negociará y se saldrá y tal y seguro que va a ser beneficioso para los ingleses porque si no no lo hubiesen dicho entonces la cuestión es si yo tengo el negocio en Inglaterra ¿y qué utiliza tu plataforma? ¿me puedes ayudar? ¿o no me puedes ayudar? todo el medio de pago todo está allí todo sería en Inglaterra a ver nosotros actualmente he puesto Inglaterra como puedo poner Alemania o Estados Unidos sí, sí, sí nuestro negocio a día de hoy está orientado a Latinoamérica y a España hemos hecho un partner que es por el que empezamos a creando la marca blanca en México y al final la adaptación para tropicalizar que decían los mexicanos la plataforma es muy pequeña son ciertos métodos de pago que son específicos del país y alguna característica fiscal que hay que incorporar pero el resto de funcionalidades de la plataforma son parecidos aquí en la China popular te diría vale pues muchísimas gracias nos vamos a comer a las 3 a las 3 y 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 a las 3 Gracias por ver el video.